Bienvenidos al Estatis Johan, donde ya hemos ido hablando de las perlas de la masía y hoy lo hacemos en este nuevo espacio, en ADN Barça, donde lo haremos de manera profunda y de manera individualizada, empezando hoy con un auténtico proyectazo que sale del fútbol base de la grana, como es Pauco Barsi. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Estatis. Y para hablar de Pauco Barsi, como siempre, viene al Estatis Roger Rodríguez. ¿Qué tal, Roger? Muy bien, muy contento. Encantado de estar por aquí otra vez, que hacía tiempo que no nos pasábamos y a descubrir uno de los chicos que está sonando más últimamente en el entorno del Barça. En este nuevo proyecto, dentro del Estatis Johan, cogiendo el relevo del antiguo juego de niños, ahora ADN Barça, para hablar, para ser el primero ADN Barça, nada mal, ¿no? Pauco Barsi, Roger. Bueno, el tiempo lo dirá, pero es uno de los grandes proyectos de la masía, por lo tanto, creo que es un buen jugador para empezar. Sin duda ha sido una de las novedades de este año, y hacía tiempo que se hablaba de él, pero este año ha sido una de las novedades, por ejemplo, en la Youth League, en el juvenil de Óscar López, en la que ya ha debutado, con 15 años, 9 meses y 8 días, convirtiéndose en el tercer debutante más joven del Barça en la Youth League, por detrás de la Minyamal y de Ilash Moriba. ¿Qué es lo que hace especial a Roger a Pauco Barsi? Muchas cosas, muchas cosas. Entre otras cosas, es un superdotado físicamente para la edad que tiene, cosa que es algo evidente, porque si no, con 15 años no puedes competir en Youth League frente a gente de 20 años, que es lo que hacen el 80% de los equipos. Pero bueno, luego entraremos un poquito más en detalle, pero es un jugador que posee muchísimas cualidades, y por eso está donde está. Central Diestro, de 2007, si no me equivoco, generación de 2007 como la Min, pero juega en el juvenil B. ¿Nacido, según Transfer Market, en el Estañol? No sé si sabes más al respecto. Sí, 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 si no me equivoco, es nacido ahí en el Estañol, todo y que él estudia en Vila Blaret, en el instituto de un pueblo de al lado de Girona, y de hecho tengo la suerte de haber entrenado a muchísimos jugadores que han compartido clase con él. Y de hecho llegó al Girona en 2018, y como os he dicho, ya recaló finalmente en el Barça, internacional con la selección. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Qué sabemos de él, Roger? Yo de pequeñito, pequeñito no lo conozco tanto, sí que es cierto que desde que ficha por Girona, Pau es un abuso, ¿vale? Pau en Fútbol 7, en Girona aquí hay una cosa que los chicos, nivel en Girona no es tan alto, hay pocos equipos top, y Girona lo que hace es poner a los niños a competir en una categoría más, es decir, los de 2007 compiten con los de 2006, y así, por entenderme, los de primero juegan contra los de segundo. Cuando Pau jugaba en Girona eso todavía no estaba, y yo recuerdo una temporada de Pau en Alevín, en Alevín jugando a Fútbol 7, de 50 goles, jugando de central, Pau Cúbar sí, era un espectáculo físicamente, siempre ha sido de los grandes, técnicamente siempre ha sido de los buenos, y competitivamente, mentalmente también, entonces aquí iba muy sobrado, al final era, Girona tampoco estaba como está ahora, o como está últimamente, era un paso que tenía que dar Pau en ese momento, y que estaba muy claro que iba a suceder. A partir de aquí el paso de llegar al Barça, su trayectoria, digamos, su evolución ha ido creciendo, no se ha encontrado ninguna traba, por ejemplo, como en el caso de Elías, que marchó del Barça y acabó regresando, que no es algo... Vale, he tenido excesiones, como Collado, incluso jugadores muy buenos que han tenido que marchar para volver, no es el caso, no es el caso, Cúbar sí, desde que entra, Cúbar sí, Cubi, Cuba, que cada uno le llama un poquito de una manera, el nombre futbolístico está un poco por ver todavía, pero no, no, Pau ha sido, no te sé decir si ha sido siempre capitán, pero siempre ha sido un puntal de sus equipos, uno de los marcados de su generación, vamos, no hay la menor duda. De hecho, diría que en Chirona le llaman Cubi y en Barcelona le llaman Cuba. Al menos aquí se escucha mucho Cubi. ¿Qué generación es Cubi y Cuba para los amigos de qué generación forma parte? Forma parte de la generación 2007, que después de la 2004, que aquí en un juego de niños barra ADN y Barça con Arnau, os dejamos un vídeo del cual yo me siento muy orgulloso de haberlo hecho junto a Arnau, porque tres de los cuatro jugadores de los que hablamos están prácticamente asentados en primera división o por lo menos van a llegar a ello y van a vivir de ello. Y bueno, ahora hablamos de un chico del 2007, estamos a 2023, chico de 16 años, y la generación 2007, pues, si más, no es parecida. O sea, al final, tanto Pau Cubar sí como la Mindy Amal son dos jugadores también llamados a llegar a lo más alto del fútbol español como mínimo. Y ahora, tirando de memoria, Juan Hernández también es de esta generación. No, Juan Hernández puede ser que sea caete. Es caete de segundo año también, es 2007. Bueno, es que es otra generación de las que dan miedo, de las que dan miedo y lo normal es que dos, tres jugadores lleguen para arriba. De hecho, viene en varias generaciones. 2004, que ya más hablando, 2005, la 7 y 8 también. Dos jugadores, de hecho, de 2007, la Mindy Amal y Pau Cubar sí. ¿Podríamos decir que son los grandes proyectos, digamos, de la masía? Es complicado porque Pau Cubar sí tiene mucha más competencia. Dentro de que a mí me parece el más especial, la posición de central zurdo, su propia pareja, Andrés Cuenca, está jugando con la selección sub-19 ahora mismo de España y el chaval es caete. Es un central zurdo, es más alto que Pau, también tiene una salida buenísima. Está Marc Bernal también, el pivote de ese equipo, que es otro chaval de metro 90, muy fuerte, pivote, masía, capacidad para ganar duelos. Me parece un auténtico equipazo, ese KDTA, a pesar de que Pau no ha formado parte y ha jugado ya en el juvenil. Si no me equivoco, más o menos a metro 80, ¿puede ser? Yo creo que es un poquito más. Debe estar rondando el metro 82, metro 83. No es un niño que esté súper hecho, es decir, tú cuando lo veas no le ves eso, que dices, ostras, este chico ya está muy desarrollado, tiene mucho vello, te ha pegado ya todo el cambio, bueno, hace pensar que puede estirarse un poquito más. Si no, en esa altura, dentro de que es un chaval muy concentrado y que gana muchos duelos, puede ser un limitante, ya no un déficit porque es metro 82, pero sí un limitante para ser lo que nos imaginamos que puede llegar a ser. Claro, también llegó rápido al 80 y era superior físicamente, por ejemplo, Erick García. Si vemos las fotos en aquellas épocas era superior físicamente a todos, digamos que también existe la posibilidad de que se quede un poco estancado físicamente hablando. Yo creo que Pau es un perfil de jugador más completo, ¿vale? Yo, para los que no lo conozcan, y esto lo hicimos con nuestro amigo Pablo Carretero, hay un vídeo de la Liga Promises de Pau Cubarcy en Alevín, defendiendo a Ibra, un chico de origen africano del Sevilla que daba miedo a todos los jugadores del torneo, metió muchísimos goles, hacía lo que quería, y ahí ves la técnica defensiva y el talento defensivo de Pau. Es un partido en fútbol 7, pero ya ves el tipo de central que puede ser, que no solo juega bien con el balón, sino que también sabe defender. Es un chico que es a nivel élite, a nivel de concentración, y cuando digo élite es élite, se le ve en la mirada, es incapaz de sonreír, es incapaz de cambiar la cara cuando está compitiendo. Y ya os digo, dentro de que se puede quedar con un perfil físico similar al de Eric García, también creo que es un poquito más rápido, que es un poquito más fuerte, que gira bastante más rápido que Eric, que a Eric le cuesta mucho girar. Creo que tiene un físico más adaptado a la élite que no Eric. A partir de aquí, a mí me parece un jugador más completo que Eric García. A su nivel, ¿eh? A su nivel y a su edad, que todo quede claro. Pero si tengo que apostar, ostras, es que Kubi, yo soy muy de Pau Kubarsí. Bueno, con el tiempo, al final el tema físico ya se irá viendo. Entramos al presente de Kei, ¿cómo juega Pau Kubarsí para la gente que no lo ha visto aún? Pau Kubarsí es el central por excelencia de Damasía. Es un central dominante desde lo técnico, un central con una capacidad de pase, con una técnica de pase brutal, capaz de encontrar interiores, capaz de encontrar a pivote, es capaz de encontrar alejados con una facilidad tremenda. Es algo que os recomiendo que os fijéis, porque no es sencillo encontrar un central que pegue cambios de orientación a los Rafa Márquez teniendo 15 años, que sea capaz de encontrar a los extremos. A mí con balón en los pies es difícil encontrar un jugador con la capacidad de Pau. Al final es lo que os digo, técnicamente es un súper dotado, lleva toda la vida en el Barça, todo el perfil de central del Barça que os podáis imaginar. Es eso, con balón. Y luego está lo otro que hemos comentado antes, que es un chico que es un líder, que tiene mucha fuerza, la capacidad de concentración es buenísima, tiene una técnica de despeje muy buena también. Es algo que os recomiendo que os fijéis también, cada vez que Pau hace un despeje, ya sea con la de un rechace, ya sea con la cabeza, ya sea con los pies, él suele orientar ese despeje, es decir, suele ya salir el ataque o la siguiente jugada de ese despeje que hace Pau. Ahora ha hecho un muy buen europeo sub-17 junto a, si no me equivoco, John Martín, el central de la Real Sociedad. Ahora quizá me estoy equivocando, pero bueno, y él como jugador es central. ¿Se podría adaptar al pivote en un momento dado? Bueno, son pajas mentales, hablando claro. Él es central, tampoco es lateral, no tiene esa velocidad para ser lateral. Puede ser central diestro, puede ser central zurdo, se adapta perfectamente al perfil zurdo, a pesar de que él, yo creo que si le das a escoger, jugaría en la derecha. Y ya está, es un perfil de jugador parecido a Piqué, para que nos entendamos. No es excesivamente rápido, tiene un pie buenísimo y luego sabe defender, que es lo complicado y más en un espacio como la Masía, con un modelo de juego como el que tiene el Barça y con lo que es ser defensa del Barça. O sea, que al final defiendes en cinco partidos en toda la temporada. Has hablado del Europeo Sub-17, que me hablaste precisamente de esto, ¿no? De estos, digamos, despejes orientados con salida limpia para sus compañeros. Recuerdo conducciones, cómo va el corte siendo el último hombre. Fue realmente impresionante el partido de Pau Kubarsí. Es que es lo que te digo, Pau Kubarsí, tienes que ver un vídeo suyo y tienes que ver las cualidades que tiene. O sea, la facilidad que tiene para cortar pasando, que se le dice, es espectacular. Pero es que luego te deja muchas acciones de valor gol a nivel defensivo. No es el típico, también tiene cosas de Puyol para que nos entendamos. Pau, si tiene que poner la cara a un disparo de Roberto Carlos o de Haaland hoy en día, pues a ver, no nos entiendan los más jóvenes, pues lo haría sin ningún tipo de problema. Creo que también el Europeo deja un par de acciones de estas, de último hombre, donde dices, es que era gol, pero aparece Pau. Es un chico, ya os digo, muy concentrado, ganador de duelos, utiliza bien el cuerpo, utiliza bien los brazos, tiene capacidad de anticipación. Ostras, es un central muy completo. Yo, por poner algún déficit a nivel de altura y a nivel de velocidad, pero es agresivo, es contundente, tiene muchísima calidad. Ostras, es para tenerlo en cuenta, por eso estamos hablando de él. Tengo ganas también de verlo en Jout League, en rondas duras de verdad, frente a delanteros élite. Cualquiera lo ve, que con gente de su edad de un año más es dominante. Vamos a ver cuándo dé el paso de jugar contra gente realmente top. Sí, de hecho ya te voy a preguntar ahora, por ejemplo, por los déficits o defectos de QB. Bueno, por comparar un poco, hemos dicho que se hace me happy que jugando, pero también a Erick García, pues al final, por imaginarnos el techo y el suelo, si el suelo es llegar a ser Erick García, jugar en el City, ser profesional con el Barça, a lo mejor Pau Kubarsito lo firma ahora mismo, ese suelo. Que no es poca cosa. Exacto, no creo que sea poca cosa. Pero bueno, yo creo que va a ir entre esos márgenes. Es un jugador de primera división, no tengo ninguna duda, ninguna duda, porque es que es muy bueno y hace bien muchas cosas. Bueno, también tiene que escoger bien los siguientes pasos en su carrera, que eso sabemos que hace mucho, que apuesten por ti en tu club, que apuesten por ti tu cuerpo técnico, que tengas salud, porque las lesiones implican mucho en el fútbol, que no te traigan mucha competencia. Bueno, yo no voy si te la traen, pues que seas capaz de pasarles por encima y el tiempo dirá. Yo creo que en algún momento, hablando contigo, te he dicho que el año que viene jugaba en el Barça B, seguro. Ostras, a mí me duelen los ojos de ver a Carbonell de central o de ver a Kauko Barciés. Era cadete, pero yo qué sé, teníamos a Álvaro Cortés cedido en la DAM, teníamos a, ya me entiendes, hay muchos jugadores que yo hubiese apostado antes por ellos. Y bueno, luego también nos sorprendemos cuando algún jugador toma alguna decisión. No creo que todos lo hagan por dinero. Bueno, de hecho ya has hablado últimamente de que Kauko Barci tiene que renovar, que tiene alguna oferta de, no sé si hablo de Inglaterra, no me acuerdo, pero vaya que no me extraña. Si no me equivoco, esto es algo que ha salido ahora, pero lleva tiempo. El tema de la renovación de Kauko lleva tiempo, ¿cómo decirlo? Complicándose. Tampoco es que haya nada del otro mundo, no hay nada firmado con ningún otro equipo. Pero ahora empezó con Eric, por ejemplo. ¿Perdona? Así empezó también con Eric en su día. Exacto. Bueno, la cosa es que de momento no ha renovado, que esa primera oferta no se aceptó. Hay rumores, evidentemente que hay rumores. Yo entiendo que la agencia de representación, igual que haría yo o igual que le pediría a mi representante, pues si están saliendo nombres de otros jugadores que pueden tapar mi proyección, si no lo veo de todo claro, pues sacas una noticia para que el club termine de decidir. Oye, pues estás por mí o no. Pero bueno, no creo que sea nada fuera de lo normal. Ahora, que Chiqui no es tonto, ya lo sabemos. Que Ferran Soriano y Pep Guardiola no son tontos, ya lo sabemos. Pau Kubarsí es de Girona. Pau Kubarsí es muy de su familia, es muy de su gente. Entonces, ostras, alguien que conoce su entorno y que conoce sus pretensiones, tampoco le parecería tan locura que el chico no firmara por Barça, a pesar de que es muy culé. Y la familia es muy culé y ellos están con la cabeza muy centrada. Pero escucha, si te viene un gigante como Manchester City con la gente que tiene detrás, la oferta implica quedarte en tu casa en Girona un tiempo, con lo que Girona es ahora mismo también, con el míster que tiene. Bueno, yo creo que también es difícil que se lo puedan poner más fácil a la hora de salir. Entonces, se junta todo. Yo creo que el club tendrá que dar un paso adelante si realmente confían en él. Tiene mucha competencia. Es decir, Pau Kubarsí es buenísimo, pero es lo que hemos dicho. Está Álvaro Cortés, está Sergi Domínguez, está Andrés Cuenca, está Andrea Natali y me estaré dejando alguno que ahora no me viene. Pero si vas más para arriba, por ejemplo, en el filial está Xavi. Claro, me hablaba ahora de cadetes y juveniles. Ya no, porque Xavi va a salir este año, no va a hacer un año más en primera red y tampoco lo van a subir a primer equipo. Entonces, pero bueno, a eso voy, que el club tiene que decidir. Hay más centrales muy buenos en el Barça, a mí el más especial me parece Pau, pero bueno, ahí es donde tienen que ellos decidir si la apuesta de futuro es él o no. Igual con la Min, igual con otros. ¿No hace falta subirlo al primer equipo? No, pero entiendo que sí que les tienes que vender un proyecto. Les tienes que vender un proyecto, se lo tienes que explicar, cuál es la idea que tienes con él y a partir de ahí, pues, pues intentar llegar a buen puerto. No tengo la menor duda de que eso ocurrirá, pero sí que es cierto que hay gigantes que están al acecho y que están haciendo buenas ofertas. Y que saben vender el proyecto y que por ejemplo lo hacen muy bien en el sitio, ya lo hicieron en su día. entiendo que también el contexto actual del Barça es propicio para Pau, viendo que por ejemplo Xavi al menos está apostando por jugadores aunque no les esté dando muchos minutos. El otro día vimos, por ejemplo en Kobe, donde dio minutos a dos jugadores de juvenil B. Ya, claro, dos jugadores de juvenil B que no han pasado por el Barça B, que bueno, yo ahí siento ser un poco más duro o no estar tan de acuerdo. Al final apostar por un jugador no es ponerlo cinco minutos es que debute y que te quedes tú el nombre de que lo has hecho debutar. No lo sé hasta qué punto se ha afianzado en Juez Valde. Sí, ok, Valde. Valde se ha afianzado con Xavi, ¿no? Bueno, creo que eso no lo sé, a lo mejor también tiene mérito Xavi en lo de Valde, pero bueno, no creo que se haya apostado realmente por ninguno, por ninguno, porque ha habido momentos de la temporada en los que Ángel Alarcón ha podido tener más minutos, Marc Casado ha podido entrar en más convocatorias, incluso Xavi ha podido jugar de central zurdo antes que Marcos Alonso se llama de X. Yo soy entrenador de mi equipo y sé lo que hay en mi vestuario y bastante tengo, pero desde fuera evidentemente pues hay cosas que sin tener toda la información a mí me hacen dudar. Entonces está muy bien que saques una lista con que hemos hecho debutar a diez tíos, está muy bien que te lleves a Japón a cinco tíos del juvenil que vienen de hacer el europeo, pero bueno, a la hora de la verdad ha apostado por lo que se ha apostado, pero que ha costado incluso que entren en rotación jugadores más jóvenes, o sea, más mayores que ya estaban en el primer equipo o al menos en dinámica. Iremos viendo, iremos viendo si también incluso Pau Cubarsi va teniendo oportunidades. Volvemos a Pau hablando por ejemplo de su perfil, lo asemejamos siempre los jugadores a otros, por ejemplo, recuerdo en el caso de la Min creo que lo asemejamos a Riyad Marés del City. En el caso de Pau Cubarsi a llegar con 16 años mirad lo que hizo también, otro que se fue a Inglaterra a seguramente aprender a, primero a aprender inglés, luego a aprender a defender y luego a aprender a dar codazos y a chocar con gente de la élite, cosa que en el Barça pasa menos porque dominas todo el partido. Entonces eso es... Y encima luego se va a Zaragoza. Se va a Zaragoza y luego tiene a Pep. Poca cosa. Vamos al presente con Pau. ¿En qué momento se encuentra? ¿Qué temporada ha hecho? ¿Cómo le ves? Pau ha hecho una gran temporada junto al otro Pau. Han hecho juvenil B con Pau Prim. Uno era cadete, el otro era juvenil pero bueno, los dos a priori si todo va bien, nada, falta el tema de la renovación y demás. Pero harán juvenil el año que viene deben ser los jugadores fundamentales del Pilares del juvenil A que este año a pesar de hacer buen fútbol tampoco ha encontrado los mejores resultados y no creo que haya hecho un año brillante y yo creo que el año que viene para Pau es ese. Hace un añito o así estábamos haciendo el vídeo de la Min y veíamos un poco a Buzarat que es de Iván Catalán un poco no me sé expresar un poco locura que la Min pudiera debutar con el primer equipo con 15 años. Yo creo que jugar sí al primer equipo quizá no pero con el filial estoy seguro que va a tener oportunidades a Pau que renueve. Pau que renueve es juvenil A más dinámica de filial al 100%. Ha jugado ya en juvenil siendo cadete ha dominado por lo tanto el físico lo tiene ha jugado el sub-17 siendo cadete también ha jugado ya out-league todos los caminos llevan a juvenil a más filial. ¿Y cómo le ves en un plazo de dos o tres temporadas a medio plazo? Es que es muy complicado llevamos muy deprisa es un central a ver dónde hay centrales en primera división ¿Crees que por ejemplo el Barça-Aletic se ha convertido en un lugar un poco de paso para los grandes proyectos de Masía? Es muy complicado Es que para Gaby la Min ha quedado clarísimo de que es un poco un poco de paso para un poco de pruebas digamos para Chadi para Valde para Casado Bueno Para tener minutos Arnott Tienes la idea de no tener minutos Creo que son jugadores distintos y Valde no era un don nadie Valde era siempre ha sido una promesa también por lo tanto y Valde aceptó de buen grado estar en el filial de hecho no brilló en el filial y cuando ha jugado en el primer equipo pues a todos aquellos que empezábamos a decir ostras Valde ostras Valde Nos gustaba mucho Mika Nos gustaba mucho Mika en el filial jugó mejor que Valde No pasa nada por decirlo entonces bueno está claro que la proyección que tiene Valde no la tenía Mika en eso estamos de acuerdo Cubar si tiene proyección Cubar si la tiene Por lo que le ves jugando en el Barça Atleti la temporada que viene por ejemplo Sí Sí, sí Sí, sí El juvenil a más Barça Atleti la temporada que viene Ya Con 16 años será juvenil Y a lo que vamos siempre que nos la jugamos el tope de jugador a largo plazo ¿Cómo ves a Paco si sacaremos este corte de aquí a unos años? Yo es algo muy complicado pero tú miras Selección Española Sub-19 Miras Selección Española Sub-17 Selección Española Sub-21 que son aproximadamente las generaciones que más le pueden hacer competencia Ostras hay muy buenos centrales como John Martín como Alexis Olmedo del propio Barça pero jugadores que reúnan tantas cualidades como Kubarsí que juntas al pie yo es lo que te digo sobre todo el aspecto físico que no se quede lento que no se quede lento es lo que le puede limitar tanto lento como un pelín bajito pero si acaba de dar el salto que tiene que dar es difícil es difícil pero jugador de esa edición española que es mucho es mucho decir Iremos viendo siempre como decimos muchos puede haber muchas tragos en el camino lesiones problemas personales cualquier cosa pero evidentemente el tope o a largo plazo de Kubarsí es muy interesante y con ganas de verlo iremos viendo la temporada que viene ahora se ha acabado esta pero ahí seguiremos hablando de jugadores evidentemente de la masía y más en este nuevo proyecto de ADN Barça del Stadio Johan gracias Roger por pasarte de nuevo por aquí Gracias a vosotros agradezco a ti Arnau y nada con ganas de hacer más ya sabes que no lo pasamos muy bien pero a veces es un poquito un poquito difícil de cuadrar cuadrar horarios es complicado pero bueno iremos viendo tenemos algún proyecto de vídeo que puede estar muy bien y tanto que sí muchas gracias iremos viendo venga hasta la próxima iremos viendo iremos viendo iremosään iremoso